Lastimosamente veníamos con un punto en la bolsa y nos llevamos un punto en la bolsa Creo que el siguiente partido tenemos un duro rival en casa Esperando sacar los tres puntos y salir de la tabla acumulada desde abajo Partido confuso, pero dentro de todo ello creo que Metapan fue mejor Mereció ganar, tuvo las ocasiones más claras Yo conté cuatro Ellos tuvieron un remate de media distancia y paremos de contar Pero sí un entusiasmo bárbaro y lucharon todas las pelotas que llegaban al área Un partido diría yo más físico que de fútbol, que con balón Al final se llevaron un punto cada uno Pero me quedo con la idea que Metapan pudo haber desnivelado por las ocasiones que tuvo Para hacer uno o dos goles hay que crear muchas y eso ahorita no está sucediendo Pero hay que tener tranquilidad, son momentos que pasan todos los equipos Y pensar que en el próximo partido siempre va a llegar la mejoría Sabemos lo que Sonsonate está presentando dentro de la cancha Está jugando muy bien Por ahí nosotros no logramos agarrar la pelota como lo sabemos hacer Y por ende no pudimos conseguir el gol que nos catapultara la victoria Estuvimos siempre manejando la pelota Sabíamos que si le prestábamos la pelota a Santa Tecla iba a ser complicado Hicimos un buen trabajo y contentos por el punto Más no por no haber ganado el partido Pero sabemos que este equipo va en la ruta del gane Muchas veces cuando no se gana a lo mejor se cree que se ha hecho muy poco Pero sí yo tengo que valorar verdaderamente el esfuerzo que lo hicieron los muchachos Sobre todo porque conseguimos un resultado a lo mejor sumando un punto Pero lo conseguimos ante un rival como Santa Tecla Que ustedes saben que es un equipo con mucho oficio Definitivamente yo creo que para nosotros es importante sumar Sobre todo porque nuestra mentalidad como ya lo dije está en eso Sumar aunque sea un punto y no importa donde sea Sí, sabíamos que iba a ser muy complicado En esta cancha realmente no se puede jugar No hay sistema que valga, tiene que jugar a lo que salga Entonces sabíamos que iba a ser así Bueno, al final logramos el empate que nos estaba sirviendo Pero bueno, ellos tuvieron la última y lo aprovecharon muy bien Y creo que hasta el final llevaron la victoria Vamos a tener una semana larga por suerte Vamos a recuperar algunas situaciones Corregir otras que estamos haciendo Y tratar de ir preparando de la mejor manera Para ir a Santana a sacar los tres puntos contra FAS Estábamos preocupados ahí con el empate ya Pero Dios es justo, sabía que estábamos trabajando muy fuerte en este partido Y trabajamos muy fuerte la semana y gracias a Dios se nos dio el triunfo Y vamos escalando de la zona baja para arriba ya Queriendo salir de este hoyo que estamos Creo que le pusimos mucha actitud los últimos 20 minutos Garra de esfuerzo todo el equipo Y ahí está el resultado que nos da nuestro padre que está ahí arriba Que es Dios Sí, sabíamos que hoy ganando nos poníamos muy bien ahí arriba Así que la verdad que se consiguió eso Así que la verdad que es bueno que a trabajar ahora la semana ya pensando en el próximo partido Hay que mejorar, creo que acá en casa teníamos esa falta de clásicos que habíamos perdido Pero bueno, se ganó, eso era lo importante Y bueno, ya pensar en el próximo juego Sí, la verdad que un partido bastante complicado Complicadísimo porque sabíamos que FAS no iba a ser un rival fácil FAS viene haciendo las cosas bien Nosotros habíamos tenido unos que otros problemas en la semana Pero eso no viene siendo un pretexto Lasimosamente se perdió Y esperamos que el día sábado podamos sacar tres puntos Porque a Utaka no, se nos complicó Estamos iguales y lo que queremos es salir de ahí Un partido complicado Ya sabíamos cómo se iba a jugar acá el ambiente, el calor De cómo juegan ellos Creo que veníamos mentalizados a hacer nuestro trabajo Y creo que a la larga pues felicitamos a todos mis compañeros Que íbamos perdiendo pero no bajamos los brazos Yo pienso que ninguno de los dos fue favorecido Porque si tú miras las cuatro expulsiones Prácticamente las primeras tres no son jugadas realmente de fútbol Del juego, sino que son irresponsabilidades que cometen los jugadores Y Jiménez sabiendo que tiene a María También ese aspecto pues se involucra en una jugada Que tiene que ser más inteligente Yo creo que los jugadores tienen que tomar carta en asunto También nosotros los entrenadores, los dirigentes Pues ya no permitir esa mala crianza, mala crianza de todos los jugadores De todos los equipos Porque son contratados para jugar Y en jugadas innecesarias pues prácticamente se fueron cuatro jugadores expulsados Que al final afecta lo que es el fútbol Habíamos trabajado para sacar un resultado positivo acá en casa Sabíamos que acá no teníamos que perder con el equipo como es Alianza En el primer tiempo lo subimos manejar Yo creo que el gol que nosotros hicimos pues Lo hacemos a pura estrategia Yo creo que eso es importante Pero igual Yo creo que el equipo ya en el segundo tiempo se los comenzó a caer Ahí fue donde nosotros afectamos Y fueron las expulsiones donde Alianza se supo incorporar Y ahí fue donde quedaron los gols Yo creo que ahora nada más nos queda Trabajar como lo hemos venido haciendo Reflexionar lo que hicimos mal esta tarde para allá sacar un punto positivo allá contra Firpa Lastimosamente un error Nos ha costado el empate en casa Una desatención Nos costó el empate Pero igual Queda seguir trabajando y pedirle disculpas a esta afición Que siempre nos apoya incondicionalmente Creo que por momentos manejamos bien los partidos Acostumbrándonos, acoplándonos a la idea que los profesores quieren Pero igual Creo que dejamos mucho espacio en defensa Y pues eso nos cuesta en los partidos Teníamos por un resultado que nos sirviera Teníamos que sumar Ya teníamos el punto de entrada Había que pelear los dos Inimos por los tres Pero bueno, no se pudo Contra un gran rival nos llevamos un punto valioso Ahorita este punto hay que hacerlo validar en casa Sabemos que estamos el próximo fin de semana con nuestra gente Es un partido bastante difícil Que es un equipo que está peleando también Su entrada a los ocho Su pelea de la categoría y de todo Entonces es un partido bastante difícil Sabemos que ha ayudado a un equipo que tiene hombres importantes Y esperamos el sábado darle una alegría a nuestra gente